Oigan, fíjense que también hace poco se rumoreaba que Alma Cero pues tuvo una relación muy tóxica con Edwin Luna y que cayó también en una profunda depresión, ¿verdad? Por esta relación tan tóxica. Y entonces ella nos cuenta si es verdad que alguna vez llegó al grado de pensar en quitarse la vida o no. Después de que Alma Cero aseguró haber vivido una relación tóxica con el cantante Edwin Luna, quien le fue infiel con la modelo Kimberly Flores, la actriz nos comparte que le tiene sin cuidado la reacción de su ex, pues ahora está segura que haber terminado con él fue lo mejor que le pasó. Está bien que él conteste lo que él quiera, cada quien tiene, acuérdate que cada relación tiene dos partes, cada moneda tiene dos lados, yo lo único que te puedo decir es que yo a él jamás dije que él fuera una mala persona, dije no es un mal hombre, sin embargo la que se hace responsable de haber tomado la decisión de estar en una relación que para mí era tóxica fui yo. Y lo vuelvo a decir con la cara, no estoy insultando a nadie, simplemente es que no era una relación para mí, una relación donde no me dejaban brillar, donde no dejaban tener mi carrera, donde no podía proseguir con mi vida como tal. Alma, quien ha pasado por romances difíciles, relaciones cortas y complicadas, confesó si alguna vez llegó a sentirse presionada al grado de pensar en el suicidio. Fíjate que no, tengo un hijo, que es el amor de mi, bueno el amor de mi vida soy yo, pero el hombre de mi vida es mi hijo, y yo sé que no tengo por qué hacerle pasar por un trance así, o sea hay que ser bien, 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 bien consciente, yo tengo mucho tiempo leyendo y tratando de formarme en ese sentido, de darme inteligencia emocional, de prepararme, criar a un hijo, ya tiene 22 años mi hijo, no es nada fácil, o sea yo no le podría dar un dolor así a mi hijo, se me hace muy egoísta, pero en mi caso yo creo que hablar de un suicidio es hablar de una solución permanente para un problema que siempre es temporal. Alma Cero presentó su nuevo canal de videos titulado Cero Rocas en New York, donde mostrará sus viajes y pasatiempos favoritos. Para intrusos, Pabel Hunda. Mira, ya ves, no se ve que el hijo ya estaba tan grande, 22 años, que bien habla Alma Cero, ya está espectacular, que bien habla Alma Cero, se expresa muy bien, tiene alma de acero. No, no, pero eso que dijo, eso me gustó, esa frase del suicidio de, es una solución permanente para un problema temporal. Sí, es tremenda frase, sí, 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 y es la verdad, ahí clarito explicado. Gracias por ver el video.